Bueno, estamos con Germán, minero, prejubilado. La primera pregunta es muy fácil, ¿cuál es tu canción favorita? Hombre, por supuesto la que tenemos puesta, Santa Bárbara. ¿Que la lleváis puesta desde las 6 de la tarde? No, desde que entramos en Madrid, no sé la hora ya, la verdad. ¿Qué tal la experiencia de la marcha? Muy buena y ojalá que no se tenga que repetir, en muchos años. Ojalá que no, ¿cómo se ha recibido la gente de los pueblos? La gente de los pueblos desde Asturias hasta aquí, maravillosa. Ninguna queja con ningún pueblo, ni nada. Siempre maravilloso con nosotros. ¿Qué le dirías, Germán, a esa gente que dice que los mineros son violentos? Pues que miren lo que usa la policía y lo que usamos nosotros, y después miramos a ver quiénes son los violentos. Si tuvieras delante a Rato o a Botín, ¿qué les dirías? Que arregle esta solución y que quiten dinero de otros sitios para la minería que nos dejan completamente en la ruina. Muchísimas gracias, Germán. Mucha suerte. Buenas noches. Gracias a ti. Gracias.